Má, ¿te vas a volver a lavar la cabeza? Sí. ¿Te parece? Tapón. Ah, ¿te querés bañar tipo bañadera? Sí. ¿Querés poner el tapón y llenarla? Sí. Bueno. Le juro que estoy agotada. Me está pasando de todo. Grace, que es la señora que trabajaba en casa, nos abandonó directamente, nunca más volvió. Mi casa es un quilombo. Mi vida es un quilombo. Estoy agotada de lavar pantalones cagados. Estoy agotada de darle teta toda la noche. Se ve que todo esto del control de fíntese, que si yo le está moviendo algo, entonces está necesitando más apego, más teta. Y yo cada vez estoy con menos resta y más cansada. Y pobrecito, yo le pongo la mejor porque me quiero acompañar de la mejor manera. Pero esta vez se me complicó un montón. Entonces se me complicó a mí, no a él. Él va a tener su tiempo y ya lo va a hacer. Y no me preocupa por el cuánto tarde en aprender o querer y decidir más que aprender a hacer cagas en el baño. Me preocupa por mí porque no hay más. Estoy totalmente colapsada. No, bueno, frené para recomponerme un poco porque me pareció muchísimo ese llanto en Instagram. Pero bueno. Yo sigo eligiendo, chicas, siempre mostrar mi vida tal cual es. Dentro de lo que uno elige mostrar o no mostrar. Yo siempre trato de ser lo más sincera y realista posible. Porque la verdad es que cuando yo comparto estas cosas, a mí también me hace bien leerlas a ustedes. Ver que del otro lado hay muchas que están pasando una situación similar. Igual, mejor o peor. Pero sigo eligiendo mostrar estas cosas, contarlas y compartirlas. A pesar de toda la carga negativa que trae por otro lado, porque para mí tiene mayor valor, mayor importancia, que a ustedes también les pase lo que me pasa a mí. Que es decir, che, mirá, no me pasa a mí sola, no estoy sola. Y las ayude. Y bueno, nada. Para eso está bueno tener esta comunidad. Aunque después los portales suban las notas con cualquier título fuera de contexto y las posteen para que la gente abajo me haga bien mierda.